Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, pequeño pero importante vídeo. Hace más de una temporada al menos, de hecho creo que desde el año pasado hacía mucho que no lo veía, ha venido por fin este modificador re que te he cargado. Es de los mejores para todos los builds que tienen que ver con cargas de luz. Este te permite llevar una carga extra de carga de luz y es muy sencillo generarlas con modificadores como por ejemplo el que tenemos al lado. Este de aquí carga sostenida. Por ejemplo si traes un automático, un automático, es decir un arma para limpiarlo, puedes generarlos constantemente al sacar bajas múltiples. Matas un grupo de lacayos, un grupo de minions, pues ya tienes una carga de luz y esto se genera constantemente. Así que con este mod podrás llevar una más. Y esto es muy importante para ciertos mods que sin este modificador, o sea para ciertos builds, que sin este modificador no podrían darle el poder que tienen ciertos builds. Por ejemplo este lo usé para aumentar la regeneración de la super en creo que la super solar del cazador aunque se podía usar con otras y básicamente regenerar la super en creo que era nada instantáneamente. De hecho si era instantáneamente ahora que lo recuerdo. En fin hay muchos modificadores que os serán realmente útiles para cargar las cargas de luz. Por ejemplo hazte cargo, las generas simplemente obteniendo hordes de poder. Es sencillo generarlos con ciertos builds también. Así que podéis prepararlo del modo que más útiles sea para generarlos. Otro tip, por si no lo sabéis, es que al cambiar la energía también cambia los tipos de modificadores que puedes cargar. Y por ejemplo el de arco en particular te permite llevar el que genera cargas de luz con subfusiles, que personalmente es mi favorito porque es que siempre uso subfusil y esto lo genera constantemente, lo cual es perfecto para un build para cargas de luz. Luego para gastar las cargas de luz algunos de mis mods favoritos son fuente de alta energía que aumenta el daño una vez consumes las cargas de luz y hasta que matas a alguien. De modo que esto para los jefes finales es casi incluso necesario en depende de qué momentos como los day one de ciertas incursiones y demás. Este es realmente importante. No os digo que el resto sea importante, ese chiste de la espada se le puede sacar muchísimo partido también de cara al DPS. Y hay otra serie de modificadores que como os digo aparecen otras armaduras con los distintos elementos que también os pueden ir muy bien. Este es otro de mis favoritos, luz protectora, que aumenta la resistencia una vez rompen tu escudo. Cuando rompen el escudo tienes la salud roja que estás a punto de morir, esto te mantendrá vivo. Cuantas más cargas mejora el efecto, así que esto básicamente te puede salvar la vida. Reservas extra tampoco está mal, conversor de energía y muchísimos muy buenos modificadores que podéis utilizar con cargas de luz. No me voy a aburrir mucho más en explicaros eso, pero de nuevo este es de los mejores porque os permite tener uno más. Y hacedme caso, eso marca una gran diferencia con los builds que te permiten acumular esas cargas como el de luz protectora que os acabo de mencionar. En fin, como veis también tenemos el carga sostenida para obtener cargas de luz con ametralladuras, rastreo y automáticos. Si no lo tenéis, hacéis con el importante. El localizador de munición de fusiones, importante también. Y en caso de que no tengáis este, pues ¿por qué no? ¿Sabes? Es Lumen. En plan, cómpralos todos si no los tienes. Pero en serio, este era súper importante, hacía mucho que no venía, así que avisad a los panas para que no se queden sin él. ¿Vale? ¿Quieres a gente en tu escuadra que esté preparada? Pues prepáralos, compartiendo este vídeo con ellos. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana. Dile a tu madre que la quieres, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vas a verlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.